Empezamos. El partido entre el Wolfsburg femenino y el Essen femenino fue un partido emocionante. El Wolfsburg femenino salió muy fuerte y se adelantó rápidamente con dos goles en los primeros 15 minutos. El Essen femenino se recuperó y empató el partido con tres goles antes del descanso. La segunda mitad fue muy igualada, con ambos equipos tratando de encontrar el gol decisivo. Sin embargo, el partido acabó con un empate 3-3. El Essen femenino ganó finalmente el partido en la tanda de penaltis con un resultado de 3-2. El partido fue un gran espectáculo de juego y marcó una gran victoria para el Essen femenino. Ambos equipos disfrutaron de una gran afición y mostraron un gran nivel de juego. El partido terminó con un resultado justo que para el ganador. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte al canal para más contenido y así apoyarme. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!